En este vídeo te voy a demostrar cómo puedes crear toda la arquitectura web de tu blog en un solo clic para que posicionen mejor en Google, tomando como ejemplo el proyecto diccionario SEO.online. ¿Quieres verlo? Pues quédate que comenzamos. Lo primero será crear una arquitectura web y un mapa mental ordenado de cuáles son las grandes áreas temáticas que vamos a abordar en ese blog, ¿verdad? Pues de eso se trata este vídeo, así que sin más dilación, vamos a la pantalla que te muestro cómo vamos a crear paso por paso toda esa arquitectura web de diccionario SEO.online. Y para comenzar a generar nuestra arquitectura web, ya te adelanto que vamos a utilizar el módulo Generación de Arquitectura Web de DinoBrain, la Inteligencia Artificial de DinoRand, en la que introduciendo por aquí la palabra clave semilla o temática principal de nuestra web, tan solo dándole un clic a crear arquitectura nos va a crear toda una arquitectura. Pero antes de nada, te quiero poner en situación porque tú dirás, bueno, ¿y qué vas a publicar? ¿Qué piensas publicar dentro de este proyecto? Pues muy sencillo, a través de este mapa conceptual que he creado por aquí, te quiero mostrar en qué va a consistir. Y eso es lo siguiente. Diccionario SEO va a ser una web que contenga todos y cada uno de los términos relacionados con el posicionamiento SEO. ¿Y cómo lo vamos a estructurar? Pues esto es básicamente lo que yo tengo ahora mismo en mi mente, ¿vale? Lo he querido plasmar aquí para que tú comprendas un poco la estructuración que tengo en mi mente, como digo, y después lo vamos a comparar con el módulo de DinoBrain de Generación de Arquitectura Web para ver si coinciden más o si coinciden menos y comprobar el poder que tiene DinoBrain en ese sentido para comprobar si nos da más o menos términos de los que yo he plasmado aquí en este mapa conceptual de XMind. Pues lo básico y más importante es que por aquí tendríamos la Home, que si lo tomamos como niveles de SEO, este sería el nivel cero, como he puesto por aquí. Aquí tenemos que tener claro una cosa y es que el Crawl Budget o presupuesto de tiempo que tiene Google para rastrear nuestra web no va a ser ilimitado. Es decir, Google comenzará rastreando el nivel cero e irá así sucesivamente rastreando los demás niveles. Pero claro, tú imagínate que tenemos un contenido en este blog de Diccionario SEO que hemos publicado hace dos meses y ese post lo consideramos como bastante importante o nos interesa por el motivo que sea que esté rankeando en Google, porque el contenido tiene buena calidad, está bien estructurado, está bien optimizado, etcétera, etcétera. E imagínate, como digo, que está publicado hace varios meses, por tanto estará en la paginación o nivel SEO, por ejemplo, 5, 6, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es jerarquizar y estructurar toda nuestra web por clusters, lo que yo llamo por clusters. ¿Y esto en qué se basa? Pues muy sencillo. A partir de la home vamos a tener grandes áreas temáticas, lo que vienen siendo los clusters. Entonces, a partir de la temática principal de nuestra web, que en este caso es el SEO, el propio SEO, yo los he dividido en grandes áreas temáticas, las que a mí me han parecido, que son grandes áreas temáticas, a partir de las cuales le podemos sacar bastante partido, porque tienen bastantes conceptos que tratar entre sí y cada uno de esos conceptos son propios de ese cluster. Es decir, vamos a trabajar con lo que yo llamo post-raíz o contenidos raíz y contenidos satélites. ¿Vale? Si lo quieres ver como un siming, es como el planeta Saturno, yo lo veo como el planeta Saturno, que tiene en el centro una raíz alrededor del cual giran varios satélites. Es decir, varios post-raíz complementarios y que todos ellos están relacionados con la temática principal. Es decir, a nivel de enlazado, tendremos que tener un post-raíz de analítica web, por ejemplo, o de SEO page, si lo quieres ver así. Y dentro de lo que se cuente dentro de este post-raíz o post-principal del cluster, tenemos que mencionar, obviamente, a todas estas subtemáticas. Y a su vez, dentro de cada uno de estos post o contenidos de estas subtemáticas, vamos a enlazar a su padre o post-raíz correspondiente. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que va a significar? Que teniendo, como digo, a la home como nivel 0 de SEO, todos y cada uno de los post de nivel 2, que serán los satélites de cada uno de sus padres o de sus post-raíces de cada cluster, van a estar todos ellos, todos estos que te señalo por aquí, y por aquí igual, todos estos van a estar enlazados en el nivel 1. Es decir, los vamos a tener, como digo, todos ellos enlazados en su post-raíz, por lo tanto, van a estar enlazados desde el nivel 1. Y a su vez, cada uno de los post-raíz de cada cluster van a estar enlazados en el nivel 0 o en la home. Por lo tanto, a fin de cuentas y en resumen, ¿en qué nos va a beneficiar este tipo de estructuración por clusters? Pues muy sencillo. Recordarás que te conté al principio que este diccionario 0, esta web, este proyecto, se iba a basar en tratar cada uno de los conceptos relacionados con SEO. Todos los conceptos relacionados con SEO. Por lo tanto, ¿en qué va a repercutir a nivel estructural? Pues muy sencillo. En que cada vez que escribamos un nuevo artículo, una definición relacionada con SEO, y pasen X meses, y pase un tiempo en definitiva, no se va a hundir en un nivel inferior, en un nivel 5, en un nivel 6, etcétera, etcétera, sino que siempre va a tener un nivel 2. ¿Por qué? Por lo que te he contado justo ahora. Porque cada uno de estos conceptos, cada uno de estos términos, que van a ser contenidos independientes, van a estar siempre enlazados desde este nivel 1. Por tanto, desde el punto de vista de Google, y a nivel de crossbudget, al estar todos en un nivel 2, y enlazados, por tanto, desde el nivel 1, le va a ser mucho más fácil a Google acceder a esos nuevos contenidos. En contrapartida de lo que ocurre en la mayoría de blogs, y en la mayoría de webmasters que inician un blog, que cuando escriben un contenido, como te he explicado anteriormente, si este contenido se va hundiendo en las diferentes paginaciones, paginación 1, paginación 2, paginación 3, a medida que va pasando el tiempo, el comportamiento de Google, y más concretamente, el de sus arañas, van a tener un tiempo de rastreo o crawl budget limitado. Por tanto, cuando se acabe ese tiempo, si no ha llegado, por ejemplo, al nivel 5, en el que está ese contenido en cuestión, no lo va a ver. Es decir, no lo va a poder indexar, y por tanto, no te lo va a poder posicionar. Bueno, DinoRanker, pues hasta ahora, nada complicado, ¿verdad? Lo único que he hecho es plasmar las ideas que tenía yo al principio en mi mente, en un programa de mapas conceptuales, como es X-Mine, te lo dejaré por aquí, por la descripción, por si quieres utilizarlo y quieres probarlo, y hemos visto cómo estructurar esos futuros contenidos, y cómo separarlos en grandes áreas temáticas o clústeres, para así optimizar el cross-budget o tiempo de rastreo que va a tener Google supuestamente cuando entre en nuestra web, y que así pueda indexar mucho más rápido todos nuestros contenidos. Y además, dejarle claro al usuario, y también a Google, por qué no decirlo, cómo estarán separados a nivel temático todos nuestros contenidos. Pero ahora, vamos a ir un pasito más allá, porque nos vamos a ir a DinoRank, si te parece, para ver cómo nos genera toda una arquitectura web partiendo de la palabra clave SEO, y también vamos a darle la variable diccionario SEO, a ver cómo se comporta, y a ver qué estructura web y qué arquitectura web nos va a dar, que seguro que nos va a dar información adicional a la que teníamos en un principio en nuestra mente, y que hemos plasmado ahora mismo en este mapa mental. ¿Estás preparado? Venga, pues vamos al ordenador, que te lo voy a mostrar. Bueno, y ya una vez estemos en nuestra cuenta de DinoRank, lo único que tendremos que hacer es entrar en nuestro módulo de DinoBrain, concretamente en la sección Generar Arquitectura Web, y lo que tendremos que hacer única y llanamente será escribir la palabra clave semilla o la palabra clave principal de la que parte nuestro proyecto, que en este caso es Diccionario SEO, como su palabra dice, como su propio dominio indica, y darle a Crear Arquitectura Web. Como recordarás al principio del vídeo, te comenté y te prometí que iba a ser en un solo clic. Por lo tanto, ya ves que va a ser así. ¿Qué más podemos hacer? Pues simplemente darle un contexto y exclusiones. ¿Qué puedes indicar aquí? Pues si quieres guiar a la Inteligencia Artificial de DinoBrain, le puedes dar algunas instrucciones. Y a continuación vamos a ver por aquí debajo algunos ejemplos que he preparado. En primer lugar, le he indicado que me genere una arquitectura web partiendo de Diccionario SEO, pero sin darle contexto ni exclusiones. He generado otra arquitectura web partiendo de la misma palabra clave, de Diccionario SEO, pero en este caso dándole un contexto. Vamos a ver cuál es el resultado, pero sobre todo vamos a ver cuál es el contexto. Simplemente aquí le he ido marcando el camino para que no se despiste y para irle dejando claro que lo que quiero son conceptos que vamos a tratar sobre SEO y sobre todo que me haga una lista de manera estructurada y organizada por clusters o por temáticas de todos y cada uno de los conceptos de SEO que se le ocurra a su Inteligencia Artificial. Por ejemplo, lo he puesto en situación, le he dicho, estoy comenzando a crear un sitio web basado en un blog de contenidos informativos. La temática será posicionamiento SEO por la intención de que este blog contenga el mayor número de definiciones posible y conceptos relacionados con SEO. A esto es lo que me refería. Necesito que la arquitectura web que me devuelva sean todos esos conceptos que estén relacionados con el SEO, pero segmentados y jerarquizados, a esto es lo que me refería también, jerarquizados por áreas temáticas. Y aquí a continuación, lo que le doy es algunas pistas, como por ejemplo, el SEO Page, SEO Off Page, SEO para blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Nombres de herramientas, ¿Por qué no? Para ver lo que me da y para ver si después veo que me va a convenir o no tratar esas herramientas SEO dentro de mi blog. Y en definitiva, algunas pequeñas pistas, no demasiadas, pero por lo menos le vamos marcando el camino. ¿Y cuál es el resultado? Pues como ves aquí, el resultado es prácticamente igual. Lo único es que me da bastantes conceptos más sobre SEO. Por ejemplo, ya teníamos antes el de las metaetiquetas, los encabezados, la optimización de contenidos, pero por ejemplo, aquí ves que va incluyendo algunos que antes no estaban, como por ejemplo, el enlazado interno o la optimización para dispositivos móviles. En este caso, es mucho más amplia la arquitectura web y sobre todo, mucho más completa, porque ya ves que, por ejemplo, para la temática de SEO Off Page, ya me está dando algunos conceptos más que antes no incluía cuando yo no le daba ningún contexto. ¿Qué pasará para otro ejemplo sobre los algoritmos de Google? Pues que como ves aquí, incluye algunos conceptos que antes, no dándole contexto, no me incluía, como por ejemplo, el algoritmo de BERT o Bovaengedon. Y si desplegamos ahora alguna de las otras temáticas, vemos también que nos da algunos otros conceptos que antes tampoco incluía, como es en CTR dentro del clúster o temática de analítica web. El CTR, las conversiones, las métricas en analítica web, esta sí la incluía, los embudos de conversión, también creo recordar que la incluía, pero por ejemplo, antes no incluía los hitmap o el tagmanager, por ejemplo. Así que, como ves, dándole excursiones, le vamos a sacar un poquito de más partido es decir, lo vamos a exprimir un poquito más pese a que, no dándole contexto, ya ves que nos acaba una arquitectura web prácticamente perfecta o por lo menos prácticamente igual o muy similar al menos al planteamiento que habíamos hecho con XMind en este mapa conceptual donde habíamos plasmado como consultor SEO todos los conceptos o por lo menos toda la jerarquización que teníamos en nuestra mente. Bueno, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que hemos generado nuestra arquitectura web, como hemos visto por aquí arriba, bueno, ¿y ahora cuál será el siguiente paso? Una vez hemos generado nuestra arquitectura web, nosotros vamos a elegir esta que es, te recuerdo, la que tenía contexto, la podemos descargar en un XNS que será un archivo Excel que yo me he descargado por aquí ya para mostrarte y nos vamos a fijar en este caso en la síntesis de URLs. Como vemos aquí en este ejemplo de las metaetiquetas, está ordenado en un modo lógico o silo, que es simplemente establecer las URLs en función de las carpetas de las que dependa. Como por ejemplo, hemos visto antes en la arquitectura que las metaetiquetas dependían de la gran temática o clúster de Xeon Page. Por ejemplo, la síntesis de URL de la temática metaetiquetas llevaría en su URL precedida de Xeon Page. Pero esto es a nivel de síntesis de URL. Bueno, aquí lo que nos va a dar la arquitectura web y con lo que vamos a optimizar nuestro Xeon Page es con los niveles de profundidad. Y de este tema surgen dos variantes. Uno es el cómo optimizar la síntesis de URLs para que, por ejemplo, esta URL sin tocar y sin variar los niveles de profundidad permanezca así y, como te digo, simplificar las URLs y, por otro lado, tenemos la optimización de los niveles de profundidad. Ya habíamos visto por aquí que en el caso de las metaetiquetas, que si queremos trabajar el concepto de las metaetiquetas como concepto o término SEO, iba a tener, en principio, un nivel 2. ¿Por qué? Porque, en principio, iba a estar contenido dentro del contenido o post-raíz de SEO Page, que en esta dinámica de clusters iba a ser el hijo de ese homepage que sería, en este caso, su padre. Pero tú te estarás preguntando si el concepto de metaetiquetas lo podemos llamar metaetiquetas o lo puedes llamar como quieras. Imagínate, ¿vale? Metaetiquetas, llámalo X y tú dices quiero que Google le dé una importancia aún mayor y, en vez de estar en un nivel 2 de SEO, es decir, a dos altos, a dos clics de la web, quiero que esté a uno. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque el concepto, en este caso, de metaetiquetas no puede ser un cluster porque no es una gran área temática y quiero que esté a un único clic del nivel 0 que sería la home. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues muy sencillo. Aquí me he compuesto una maqueta de lo que sería en un principio la home. Lo voy a poner un poquito más grande a ver si me lo permite. Pues muy sencillo. Te lo voy a mostrar por aquí. Por aquí me he compuesto una maqueta de lo que sería la página home. En este caso, estaría compuesto por el logo por aquí, el menú header, el above default con el típico botón de CTA. Por aquí, en modo baldosas, tendríamos todos los clusters o grandes áreas temáticas que tenemos por aquí arriba y que hemos compuesto y que además coincidían, como hemos visto, con la jerarquía y con la arquitectura web que nos había dado por aquí Dino Brave. Y volviendo aquí a la home, lo tendríamos en baldosas, por lo tanto, todos ellos enlazados desde la página home, es decir, a un nivel 1 de clic. Pero también podemos decir nosotros es que en función de la temática general de este blog, que va a ser un diccionario SEO, que lo que se pretende, como te conté al principio, es divulgar todos aquellos conceptos y descubrir todos aquellos conceptos para aquellos que comienzan en SEO sobre precisamente posicionamiento SEO. Puedo crear un módulo aquí a nivel maquetación, te lo voy a poner un poquito más grande. Puedo crear por aquí un módulo en el que le preguntes ¿comienzas desde cero? Y aquí le detalles a grosso modo y a grandes rasgos cuáles son los primeros pasos para escribir un contenido a dublo. Le vas dando simplemente los puntos a seguir y por aquí le vas enlazando cada uno de los conceptos que tengas ya abordado dentro de tu blog. Por ejemplo, el keyword search, las URLs que también estaban a un nivel 2 de click y precisamente también como vemos aquí el del metatitle. Por lo tanto, si por aquí lo enlazas, si tiene sentido, como te digo, siempre que tenga un sentido lógico enlazarlo desde la home, le podrías dar un nivel 1. Por tanto, estaríamos pasando de un nivel 2 que tendría en un principio a si le quieres dar mayor importancia a nivel on page a un nivel 1 porque estaría a un solo click de la home. Interrumpo por aquí un momento este vídeo porque quiero hacerte una confesión y es que gran parte de las estrategias de SEO que te estoy contando en este vídeo las he aprendido porque estoy suscrito a Dinosaurio Mecanizado, la newsletter a través de la cual puedes aprender SEO de una forma totalmente gratuita con los varios emails que recibirás en tu bandeja de entrada escrito por verdaderos profesionales pro y con varios años de experiencia en posicionamiento SEO. Y además, si entras ahora en dinosauriomecanizado barra curso guión SEO vas a recibir estas 6 lecciones que te muestro por aquí en pantalla con las que sin duda te van a ayudar a mejorar tu posicionamiento orgánico en buscadores. Entra ya en dinosauriomecanizado.com barra curso SEO y suscríbete para recibir totalmente gratis estas 6 lecciones que harán disparar tus visitas en Google. Bueno, y ya como truco final y parte final recordarás que te he comentado que íbamos a simplificar la síntesis de URL. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Yo me he ido a Dynobrain y en este caso no en arquitectura web sino en la generación en el módulo de generación de contenidos he generado la página de SEO Page y de Metaetiquetas. Ya ves que Dynobrain se ha quedado a gusto con ambos contenidos. ¿Y por qué los he generado? Pues para hacer la prueba contigo de cómo podemos mejorar la síntesis de URLs y que aquí a nivel de carpetas no tenga por qué contener esta URL el padre de Metaetiquetas. Es decir, es decir, el nivel 1 o superior de Metaetiquetas que era el de SEO Page. Yo lo que he hecho como te digo es generar estos dos contenidos el padre y el hijo, ¿vale? Permíteme que le llame padre e hijo. Le damos a ver, nos copiamos cada uno de los contenidos y aquí os tengo los dos generados. Los tengo generados y publicados en diccionarioseo.online. Ya ves que a este le he llamado como estaba previsto SEO On Page bar slash SEO On Page slash como ves aquí un contenido súper largo que no vamos a analizar ahora y si nos vamos a editar el contenido para ver cómo lo hemos hecho por dentro nos vamos arriba del todo que es lo que te quiero mostrar. Aquí está el contenido lo hemos copiado y pegado directamente de Dino Brain. Nos vamos a las opciones de Rank Math que es el plug que si viste en el vídeo anterior es el que teníamos instalado para que nos ayude a optimizar nuestro posicionamiento SEO. Le vamos a dar en enlace permanente o Slack SEO On Page. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por aquí? Le vamos a marcar que es un contenido esencial porque como ves aquí es un contenido raíz de su clúster del clúster de SEO On Page efectivamente y hemos instalado un plugin que es el que va a aparecer por aquí justo debajo del contenido y ¿para qué queremos este plugin Custom Permalinks? Que lo tienes de manera gratuita en el repositorio de plugin de WordPress. Pues vamos a verle todo el sentido con el siguiente contenido que recordarás que era lo tenemos por aquí abajo el de meta etiquetas. Yo también lo tengo por aquí el de meta etiquetas y lo tengo por aquí publicado. Ya ves que lo he publicado con meta etiquetas y tú dirás Ismael y SEO On Page que aparecía por aquí en medio ¿dónde se ha quedado? Pues vamos a verlo en la edición del contenido y aquí es donde va a tener en el protagonismo Custom Permalinks. Nos vamos abajo del todo ya ves que se ha quedado a gusto como te digo Dinobrain y en este caso lo que te da por defecto Custom Permalinks es esto este nivel nos vamos por aquí abajo y aquí es donde va a tener en el plugin Custom Permalinks su protagonismo. Es decir el enlace permanente por defecto que nos va a dar es este que es el que en un principio estaba previsto ¿y por qué nos da este? porque en las opciones de páginas le hemos indicado que su página superior es decir su padre a nivel de arquitectura web como hemos visto aquí a nivel de niveles valga la redundancia es como ves aquí la página que ya está publicada que es la de SEO On Page aquí en este desplegable te irán apareciendo todas las páginas que tienes ya publicadas le hemos dicho que este contenido de enmendar etiquetas tiene que depender de SEO On Page por lo tanto será entre comillas su padre por tanto la URL es la que nos daba en un principio y nos proponía de InnoBrain ¿verdad? por tanto aquí lo que vamos a hacer es editarlo le vamos a quitar SEO On Page de la URL vamos a guardar cambios y como ves aquí nos va a aparecer esta estructura a nivel migas de pá y esto es básicamente lo que queríamos reducir o minimizar en este caso la URL a nivel sintaxis de URL pero que a su vez en los niveles de SEO siga dependiendo de SEO On Page por lo tanto como ves aquí al contrario de lo que hacen la mayoría de los blogs que en estas migas de pan este sería la página home de la categoría en este caso si hacemos clic no es la categoría de SEO On Page sino que sería el propio contenido padre que hemos generado anteriormente que tenía la síntesis de URL SEO On Page y que aquí a través de este plugin nos hemos quitado de un plumazo SEO On Page de la URL indicando por aquí que su página superior o padre en niveles de SEO es la de SEO Page por tanto Google cuando esté rastreando este contenido de las meta etiquetas sabrá por este enlazado que tenemos aquí a través de las migas de pan que su página superior siempre va a ser la de SEO On Page bueno de no ranker y hasta aquí el vídeo de esta semana espero que hayas aprendido acerca de cómo generar una arquitectura web profesional para tu blog y sobre todo y como digo siempre espero que lo apliques desde este mismo momento en tu propio proyecto aunque creo que crear una arquitectura web como has podido ver en este vídeo es muy sencillo si te ha quedado alguna duda déjamela por aquí por comentarios y lo debatimos juntos y si quieres estar al tanto del próximo episodio de este curso de SEO para vlogs en el canal de Dino Rank suscríbete por aquí debajo y activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando publiquemos el siguiente episodio nos vemos en el siguiente vídeo Dino Ranker dino Ranker y activa la campanita Gracias por ver el video.